Los primeros días de junio nos informaron de la Dirección de Consejos Escolares que iba a cambiar el sistema de cobro para aquellas personas que cobraban por tiquetera. Al principio de la pandemia ellos cobraban con punto efectivo, se les enviaba códigos personalmente a cada cuenta del ABC. Ahora viene a ser reemplazado por cuenta DNI. Nosotros los primeros días de junio estuvimos informando esto en las redes sociales, en los directores y las personas, tanto docentes como auxiliares, tenían que bajar cuenta DNI y ese número de CBU que se genera por cuenta DNI, asociarlo con el ABC. Los primeros días de junio las personas pudieron hacerlo sin inconveniente, los últimos días de junio ya estuvieron teniendo inconvenientes porque no podían terminar de hacer el proceso. A esas personas les decimos que estamos en Consejo Escolar los días martes de 9 a 1 para cualquier consulta y bueno, simplemente el único medio por el cual ellos pueden canalizar cualquier tipo de reclamo es por el ABC, sistema de reclamos, pero de todas maneras que se comuniquen con nosotros para cualquier duda o inconveniente que tengan. Los problemas generalmente se daban al intentar vincular el CBU con el sistema, con el ABC. Claro, intentar asociar el CBU con el ABC y cuando iban a cuenta DNI, algunos no podían terminar de cargar la foto para asociar la imagen, digamos. Entonces, eso en los últimos días de junio, por lo que nos informaron, estaba un poco colapsada la página y tuvieron ese inconveniente. Lo que les recomendamos es hacer el reclamo por el ABC y de todas maneras, como todo nuevo sistema, va seguramente a tener complicaciones, así que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. ¿En qué momento los pueden encontrar en el Consejo? En martes y jueves de 9 a 1 estamos para cualquier consulta. Estamos terminando la mitad del año casi, parece que no, pero fue una mitad del año recontra típica para todo lo que tiene que ver el país y el sistema educativo también en particular. Y esta vez sí quiero hacer referencia a todos los que se encargan de SAI y todo el trabajo que esto conlleva detrás, que por ahí nosotros nos vemos el día de la entrega de Bolsón, pero después ya al día siguiente de la entrega ya tenemos a Adrián que está comunicándose con todos los proveedores, armando la próxima logística, está siempre al pie de cañón entendiendo o hablando con los directivos. En estos momentos particulares también estamos trabajando mucho con la asistencia de aquellos niños que tienen que estar aislados, nosotros de Consejo Escolar estamos armando la logística para alcanzar el Bolsón a sus casas. La primera vez era una familia, después de la segunda vez eran 20 y ahora ya son más de 20 que estamos ya organizando para entre viernes y sábado poder acercar el Bolsón para que también ellos tengan garantizado el servicio alimentario escolar. Y una vez más también agradecer a los directivos y a todo el personal docente y auxiliar de la acera que muestra mucha voluntad en la entrega de bolsones, van a las escuelas, vienen a carretear la mercadería y eso realmente es muy gratificante y estamos orgullosos del personal que tenemos.